Amigos, yo soy Jacqueline Reyes de Providence Properties Management y los invito al evento que esté realizando mi compañía junto con Aldar. Este es sábado 6 y domingo 7, desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde en Mayan, en Jazz Island. A continuación te voy a dejar con mi colega que te va a dar esta misma información, pero en árabe. A continuación, Jais le va a dar la información en inglés. Hola a todos, soy Jais hablando de Providence Properties Management. Estoy aquí para invitarme a un evento de una de las proyectos de Aldar. Este evento de Open House va a ser en Mayan este domingo a las 7 de la mañana, 6 y 7 de la mañana. Nos vemos pronto. Mi nombre es Mani Kuraimane, soy Poverty and Property Management. Y todos les agradecemos a todos por que nuestro evento está realizado en Al-Envia-Bovol Dar, en Mayan, en Open House. Que es un buen impacto y la gran oportunidad y la gran oportunidad de inversión. y queremos que vengan y el evento de la próxima semana de 6 a.m. de 7 a.m. y nos vemos en el evento de la próxima semana y nos vemos que vengan a este evento y hay un gran oportuno y mejor oportunidades y en el momento en que llegan es un lugar muy emocionante que se construye en el futuro, parte de Abudhar. Gracias. En la descripción del video te voy a dejar la dirección del evento y en el Instagram de Providence Properties Management.